La primera vez que te vi Yo me enamoré de ti Estás en mis pensamientos Y no podía yo dormir Te soñaba por la noche Te miraba por el día Pasaron siete años Y nunca fuiste mía Amor de siete años Siete años de dolor Nunca fuiste mi querer Nunca sentí tu calor Amor de siete años Mejor quiero yo morir Porque yo sin tus caricias No hay razón para vivir La primera vez que te vi Yo me enamoré de ti Estás en mis pensamientos Y no podía yo dormir Te soñaba por la noche Te soñaba por la noche Te miraba por el día Pasaron siete años Y nunca fuiste mía Amor de siete años Siete años de dolor Nunca fuiste mi querer Nunca fuiste mi querer Nunca sentí tu calor Amor de siete años Mejor quiero yo morir Porque Dios en tus caricias No hay razón para vivir 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 No hay razón para vivir